Esta es Nieve, una hembra de lince que nació cerca, en el centro de cría de la Olivilla, en Santa Elena. Ahora vive en Libertad, en el entorno del Guarrisas, en el término de la Carolina. La acompañará en la zona Nebraska, que nació en el centro de cría de Silves, en Portugal. Ambas contribuirán a reforzar las poblaciones de lince en Sierra Morena. Antes había manchas en el territorio y ahora, bueno, pues podemos ya decir que desde Córdoba a Ciudad Real hay una continuidad en esta población de lince, son animales que se mueven también bastante, que interconectan unos con otros y eso es muy bueno, pues por la amplitud de la superficie en la que es posible encontrarse con el lince ibérico y además, pues para, bueno, que se mezclen unos con otros y que la consanguineidad pues se vaya reduciendo, ¿no? Este lugar es ideal para el lince ibérico porque además de ser su hábitat apropiado, tiene una importante densidad de conejo, el conejo es la base de la alimentación del lince ibérico y por tanto para su supervivencia es fundamental. Por eso aquí ha tenido lugar la suelta de las dos primeras hembras de la 8 que están previstas soltar este año por parte de la Consejería de Medio Ambiente. En esta suelta han tenido protagonismo especial estos niños de un colegio de la Carolina. La idea es que valoren la importancia de que los linces vivan cerca de ellos y que se recupere una especie que corría serio peligro de desaparecer. Este año está previsto que en toda la península ibérica, incluida Portugal, se suelten 40 linces. Desde que empezó el programa de reintroducción, en el año 2009, se han liberado 173 cachorros de esta especie.